¡Suscríbete al canal! En total abandono vivían 12 perros en un departamento en Providencia Los animales estaban desnutridos y es un enigma lo que pasó con el dueño ¿Cómo están? Un gusto como siempre, bienvenidos a Medianoche Estamos por supuesto en vivo, una de la mañana con 43 minutos y vamos con las informaciones Dos hermanas de 7 y 9 años murieron atropelladas esta noche en Quinta Normal Su madre quedó gravemente herida, Héctor Safi con detalles, muy buenas noches Buenas noches Felipe, así es, nos hemos trasladado hasta la comuna de Quinta Normal Donde lamentablemente debemos dar cuenta de una información de esas que son trágicas Son muy tristes y que nunca queremos compartir Nos hemos trasladado a este sector precisamente para dar cuenta de lo que fue este grave accidente de tránsito Que se produjo aproximadamente a las 20 horas cuando una camioneta particular conducida por un hombre de 73 años Empiste y atropella a esta familia, una madre con sus dos hijas que caminaba por la vía pública En momentos en que andaban comprando cosas para poder compartir en familia en horas de la tarde Y que lamentablemente al momento de cruzar son atropelladas por este vehículo Producto de este atropello, las niñas lamentablemente sacan la peor parte Ya que sus graves heridas y las graves lesiones, producto de este atropello Les provocan la muerte acá en el sitio del suceso Su madre, producto también de las heridas, en estos momentos se debate entre la vida y la muerte en la asistencia pública Queremos compartir lo que nos comentó el oficial de la CIAT a cargo de las investigaciones de este accidente Y también vecinos que conmocionados nos compartían sus impresiones respecto de este accidente Se verificó el grado alcohólico del conductor que protagonizó este accidente de tránsito Preliminarmente no habría ingesta de alcohol No obstante eso, se realizó alcoholemia respectiva para su análisis Se está verificando la velocidad que imprimía el conductor en este accidente Ha sido una de las causas que pudo haber afectado Los peatones se efectuaban el cruce de la calzada a lo largo de esta No en un lugar habilitado Fue como 80 kilómetros por hora mínimo Mire, tiene un letrero de 30 kilómetros Tiene un guano irresponsable y dicen que es de tercera edad ¿Para qué le dan documento a ellos? ¿Para qué? No tengo idea, no entiendo ¿Usted murió, se bajó el vehículo? No se bajó nada, no hizo ni una ayuda, nada, nada Carabineros lo sacó de la caína Se verificó Las pesquisas de la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros Se mantienen para poder esclarecer realmente Cómo se desarrolló este grave accidente Que le quitó la vida a dos menores de edad de 9 y 7 años Y que mantiene a su madre gravemente herida en la asistencia pública Felipe León Héctor Zafia, gracias por las informaciones Obviamente un abrazo grande a toda la familia que está sufriendo esta terrible pérdida Durante esta noche, que estén muy bien Vamos a otro tema El joven agredido en un servicio centro en Lovar Nestea Se creyó contra los responsables Mientras el colegio Craig House Reconoció que los agresores son sus alumnos Pero aclaró que lo ocurrido es responsabilidad de los padres Este jueves se lo contamos en exclusiva Una golpiza donde la víctima es un estudiante de ingeniería de 22 años En estas imágenes se ve a un grupo de 5 jóvenes golpeando a Vicente Moral Martínez Todo habría empezado según la denuncia Porque Vicente estaba cargando su teléfono celular en un enchufe de esta estación de servicio de los trapenses Otro joven hizo lo mismo y en reiteradas ocasiones lo empujó mientras pasaba Esta persona comenzó a transitar en forma reiterada Empujando mi silla hacia adelante de forma agresiva Y recibí en ese instante un golpe de puño en el rostro Las cosas se escaparon de las manos Y de pronto se vieron enfrentados los jóvenes, Vicente Moral e incluso los trabajadores Una vez en el suelo comencé a recibir golpes de puño Golpes de pie en mi cabeza, espalda y en distintas zonas de mi cuerpo Es parte de la declaración que Benjamín y sus abogados se entregaron en el cuarto juzgado de garantía de Santiago Como parte de una querella por el delito de lesiones graves No voy a decir nada, prefiero que los abogados Y ahí se van a ver con los videos, dicen todo según yo Ahí los van a tener todos, ahí los vamos a ver, gracias Él estaba comiendo tranquilamente y fue abordado por las personas que lo agredieron Y posteriormente continuaron con la agresión incluso cuando él estaba en el suelo Lo que le provocó múltiples contusiones Fue trasladado por sus papás a la clínica Las Condes Donde se hizo varios exámenes con los que posteriormente respaldó una denuncia La quincuagésima tercera comisaría de Lovar Nechea ¿No hubo una provocación tampoco? ¿Te pegaron sin provocación? No voy a decir nada, todos los videos, ahí está Pese a eso los querellantes ya tienen identificados a dos de los agresores Ambos son racbistas del colegio Craig House Desde donde emitieron este comunicado en el que destacan que la pelea ocurrió en vacaciones Periodo en el que los alumnos están bajo responsabilidad de sus familias Pese a eso rechazan todo acto de violencia para resolver cualquier conflicto 24 horas accedió a la dirección de uno de ellos en Las Condes Según los trabajadores la familia se fue a zapallar probablemente por todo el fin de semana Ellos y el colegio ya estarían al tanto de la querella que no busca una compensación económica Sino que sanciones penales Después de esta brutal agresión de estas personas No han tenido ningún contacto con la víctima para ofrecerle algún tipo de disculpa Por lo que dentro de los próximos días Vicente Moral declarará ante la Fiscalía que ya inició una investigación Si llega a Puerto podría significar a los agresores hasta tres años tras las rejas Un brutal caso de maltrato animal se conoció en un departamento de Providencia Luego que vecinos reclamaran por los malos olores 12 perros sucios, hambrientos, estaban encerrados sin que nada se sepa de su dueño Al mirar por el orificio los residentes de la comunidad parquinés de Suárez en Providencia Comprobaron que definitivamente detrás de la puerta de este departamento Algo no andaba bien Tras una denuncia por presunta desgracia interpuesta por los mismos vecinos Carabineros y personal del municipio ingresaron encontrándose con una gran sorpresa 12 perros abandonados y objeto de un evidente maltrato animal La mayoría están deshidratados, desnutridos De hecho ahora se le están haciendo exámenes clínicos preventivos Y después se le han llevado a una clínica veterinaria para que puedan hacerles fluidoterapia Puedan bañarlos, darles comida Pero esta historia no comenzó la noche de este jueves Según el relato de vecinos, Carlos Enríquez Cartagena El propietario del departamento en donde se encontraban los perros Ya había sido advertido en reiteradas ocasiones Sobre el mal olor y los ruidos que molestaban a la comunidad Además de lo insostenible que se hacía al convivir en estas condiciones Yo una vez me lo pide en el supermercado Justamente estaba comprando comida para animales Pero unas bolsitas chicas Y yo intenté preguntarle qué hacer con los animales, etc. Pero no, no Ustedes los que están acá también ya sienten el olor Todos los días Distinta, depende de cómo soplar el viento Pero realmente no es grato Vivir casi cerrando las ventanas constantemente Los canes pasaban la mayor parte del día encerrados a oscuras Se cree que nunca antes habían salido a la calle Y estas imágenes evidencian las condiciones en las que se encontraban viviendo La situación que quedó al descubierto Movilizó también a la alcaldesa de Providencia Que un ser humano tenga animales en estas condiciones Uno sencillamente no se lo puede imaginar Y lo primero que digo es que vamos a presentar querella Esto no se puede permitir ¿Pero cuáles son las sanciones a las que se arriesga el dueño de los perros Tras la promulgación de la llamada Ley Cholito? Se establece que se considera abandono No solamente cuando tú abandonas un animal en la vía pública Sino que cuando abandonas un animal dentro de una propiedad Aunque sea tu propia casa Eso es abandono y queda sancionado específicamente Como un delito de maltrato y crueldad con animales Hasta el momento la información que se maneja sobre el dueño del departamento es confusa Según señaló la administradora del edificio Se encontró el auto del acusado sin rastros de él Su paradero aún es un misterio Mientras tanto, los perritos fueron trasladados a la veterinaria de Puente Viejo en Lobarnechea En donde se le realizarán todos los tratamientos necesarios para estabilizarlos Luego de eso, las autoridades anunciaron que se iniciará una campaña Para que estas mascotas puedan encontrar un hogar y el cariño de una familia El gobierno pedirá rectificar la querella por ley antiterrorista contra los cuatro mapuches Que están hace más de 100 días en huelga de hambre Más detalles con Pamela Araya Buenas noches Muy buenas noches Fueron dos reuniones las que se desarrollaron aquí en el Palacio de la Moneda Una en la mañana, otra en la tarde En esta estuvo la presidenta Michelle Bachelet Y terminó finalmente con el gobierno Acogiendo la solicitud de los comuneros que se encuentran en huelga de hambre Esto es recalificar la querella Y así dejar fuera esta invocación de la ley antiterrorista Eso era lo que pedían los huelguistas Y ahora se está a la espera entonces de cuál va a ser su decisión Todo esto se consiguió luego que vinieran hasta acá, hasta Santiago Familiares de los imputados, alcaldes y también abogados Que tuvieron estas conversaciones con el ministro del Interior Pero después de conversar con ellos y de anunciar esta decisión El ministro Fernández también dijo que van a presentar tres recursos ante la justicia Para pedir nuevamente que se pueda cambiar la medida cautelar de los comuneros Que se encuentran en prisión preventiva Todo esto para garantizar su salud En el nuevo escenario que se ha generado ante su precario y riesgoso estado de salud Se proceda a solicitar la recalificación de las conductas objeto de la causa Para someterlas al régimen de los delitos que corresponde dentro del código penal Cuarto, las decisiones adoptadas por el gobierno tienen por objeto conjugar De la mejor forma posible Los propósitos de actuación de la justicia en el marco de un estado constitucional de derecho Con las consideraciones de carácter humanitario Y afuera del Palacio de la Moneda había una manifestación Que estaba esperando precisamente a los familiares de los comuneros Y a quienes vinieron hasta acá, hasta la moneda Ellos le comunicaron primero a quienes lo estaban esperando afuera Hicieron una serie de manifestaciones pacíficas Y les comunicaron entonces que estaban también, como les decíamos nosotros Esperando que decía en este caso su hermano, su hijo Porque recordemos que les decíamos que estaban sus cercanos aquí No me voy a referir a si van a deponer la huelga o no Eso lo van a comunicar ellos mañana, a primera hora, a través de un comunicado Esto sin duda, como dije, es un paso adelante que hemos logrado Logramos colocarle en la mano al gobierno Estamos felices por el apoyo de la gente Entendemos que esto más que nada responde a la presión social Ejercida desde todo el territorio y todas las ciudades Para terminar este despacho queremos agregar otra información Que dio el ministro del interior relacionado con la ley antiterrorista Dijo que nunca más se va a invocar porque a su juicio y a juicio del gobierno Este es un instrumento defectuoso Bueno, así nos despedimos nosotros del Palacio de la Moneda Que tengan buenas noches Gracias Pamela, que estés muy bien En medio de la polémica y la oposición de los vecinos Comenzó el carnaval de los mil tambores en Valparaíso Serán tres días de fiesta callejera Que obligaron al despliegue de un gran operativo de seguridad El cierre de playas y ley seca El comercio porteño está molesto Empezaron a sonar los timbales Pese a la oposición de comerciantes y vecinos Con la proporción Sonidos de África Se inauguró el carnaval de los mil tambores Una fiesta que pocos quieren en el puerto Se espera que lleguen 40.000 personas a Valparaíso Una ciudad que lo recibirá con playas cerradas y ley seca Desde las 21 horas en un amplio perímetro Los más molestos, los comerciantes Dedicados al expendio de alcoholes Nosotros pensamos en vender siempre de las 6, 7 de la tarde para adelante Lo va a bajar un 60% las ventas o menos Porque es fin de mes A las 9 de la noche esto va a ser mercado negro Todo el barrio vende cerveza A las 9 puntos se llena de cerveceros en la calle Nos perjudica, no solo como comercio sino que como ciudad Porque la imagen ciudad que estamos proyectando es negativa Fiscalización policial en el rodoviario de la comuna Con perros antidrogas La PDI buscaba evitar el ingreso de sustancias ilícitas Hasta el momento se han efectuado diversos controles Hay varias personas que han sido encontradas Específicamente con Canabisativa, marihuana Carnaval que se mantendrá hasta el domingo Día en que se llevará a cabo el pasacalle central Piden la conciencia de los visitantes Ha existido un llamado de atención de parte de la ciudadanía A otra parte de la ciudadanía A tener más conciencia A tener respeto y cariño por la ciudad de Valparaíso Tenemos desplegado servicios en materia de protección civil Por si es que fuera necesario Pero a ver, ningún sistema resiste Si es que las propias personas no asumen su responsabilidad para con la ciudad El llamado es a portarse bien y disfrutar sanamente Para que esta fiesta llene de color y no de desechos Las calles del puerto La Corte de Apelaciones ordenó restituir la polémica jubilación Que recibía Miriam Olate, la ex subdirectora de Gendarmería La decisión se tomó luego de que Olate y otros funcionarios retirados Interpusieron un recurso contra la decisión del Contralor Jorge Bermúdez Que ordenó que la exfuncionaria fuera desafiliada de DIPRECA Y traspasada a una AFP Ello le significó una rebaja en su pensión A cerca de un millón y medio de pesos La novena sala de la Corte de Apelaciones acogió el recurso Y argumentó que la Contraloría sobrepasa sus atribuciones interpretativas Con ello, Miriam Olate quedaría en condiciones De volver a recibir su pensión de 5.600.000 pesos Una serie de descuentos especiales para los usuarios Que paguen su pasaje tanto en el Metro de Santiago como en el Transantiago Tendrá la tarjeta VIP Todos los pasajeros que carguen su tarjeta pasarán a formar parte del Club VIP Un convenio con 12 empresas que entregarán ofertas a los pasajeros Para acceder, los pasajeros solo deberán mostrar un comprobante de carga desde 1.000 pesos Así se podrá acceder desde ahora a descuentos y promociones en cadenas de comida rápida Pero además hay importantes rebajas en centros de salud, dentales y oftalmológicos El desempleo cayó a 6,6% en el trimestre móvil junio-agosto, informó el INE Ello representa una baja de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses Y también con respecto al trimestre móvil anterior El descenso se explicó por el mayor aumento de segmentos ocupados En comparación a la fuerza de trabajo Por sectores, las alzas fueron lideradas Por actividades de salud, enseñanza y administración pública En tanto, las caídas fueron más pronunciadas en la construcción y la industria manufacturera Una nueva polémica dimisión remueve al gobierno de Donald Trump Esta vez, el ahora ex secretario de Salud de Estados Unidos, Tim Price Se vio obligado a renunciar tras una semana de escándalos Por uso de dinero público en viajes privados El ahora ex secretario de Salud de Estados Unidos, Tom Price Renunció a su puesto luego de verse inmerso en un escándalo Por usar en más de una ocasión aviones charter pagados con dinero público Investigaciones revelaron que el ya ex miembro de la Casa Blanca Alquiló aviones privados por lo menos 26 veces Lo que tuvo un costo mayor a los 400 mil millones de dólares En una ocasión hizo un vuelo de media hora y solo durante el día Desde Washington a Filadelfia Y por ello se pagó 25 mil dólares El presidente Donald Trump ya aceptó la dimisión Y aunque destacó que la situación que se había generado no le gustaba Calificó a Price como un excelente hombre El gobierno de Estados Unidos ordenó retirar al 60% de su personal Que está en la Embajada de Cuba Esto después de que al menos 21 diplomáticos norteamericanos Que se encontraban ahí Sufrieran ataques acústicos en el último año De acuerdo a medios estadounidenses Los ataques se habrían realizado con aparatos de sonido Que emiten ondas inaudibles Lo que ocasionó síntomas como pérdidas de audición o mareos Todavía existen muchas incógnitas respecto a lo sucedido El gobierno de Cuba negó cualquier responsabilidad Y anunció que están llevando a cabo una investigación Para determinar el origen Estados Unidos también tomó medidas Como retirar de manera indefinida La emisión de visas en su embajada en la isla El Departamento de Estado advirtió además A los ciudadanos norteamericanos no viajar a Cuba El Tribunal Constitucional de Bolivia Aceptó un recurso presentado por el partido político de Evo Morales Para que se discuta la posibilidad de hacer reformas a la Carta Magna Que permitirían que el mandatario boliviano Se postule a un cuarto mandato consecutivo Esto pese a que la ley establece un límite de dos La comisión de admisión de esta entidad Aseguró que la solicitud cumple con todos los requisitos Y a partir de ahora tienen 45 días hábiles para entregar su decisión El oficialismo insiste en que Evo Morales Quien asumió en 2006 Continúe gobernando Pese a que un referéndum realizado el 26 de febrero de 2016 Rechazó modificar la constitución Para que Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera Puedan volver a postularse en 2019 Un festival sin sorpresas Se conocieron los primeros confirmados Para Viña 2018 Y Miguel Bosé se va a presentar por décima vez Es parte de la parrilla de Viña 2018 La mayoría platos repetidos Éxitos como Olvídame tú Morena mía, te amaré Volverán a sonar en la quinta Esta será la décima presentación de Miguel Bosé El español fue el primer artista confirmado Un regreso que será reconocido por la organización Con un galardón el día de su presentación Era como típico familia, verlos juntos Pero ahora como que no lleva ni siquiera variedad La calidad no es la misma que la de antes Deberían traer artistas más nuevos Ella tiene 40 años de actividad Este año celebra precisamente 40 años de actividad Y esto es un muy buen momento artístico Es la décima vez que lo tenemos en el Festival de Viña Y eso también es un factor que no se puede soslayar Un festival con pocas novedades El colombiano Carlos Vives volverá a la quinta por cuarta oportunidad Desde su debut en 1996 El Festival de Viña, además la cantidad de años que tiene el evento Tiene que repetir números Y eso es un poco contraproducente Yo siento para el público por una parte Porque la gente tiene ganas de ver a los grandes clásicos Pero por otro lado uno también dice ¿Cuántas veces los vamos a ver? Así que Corre, corre, corre Hermanos que también saben de regresos A la parrilla se suma el dúo mexicano Jessy Joy Que viene por segunda vez En 2012 ya pisó el escenario de la ciudad jardín Con 28 años y 10 de carrera musical La bachata de Prince Royce también repetirá el plato Yo siempre espero a Luis Fonsi Así que si no viene no me interesa Creo que son artistas ya consagrados Destacar el premio que se le va a entregar a Miguel Bosé Un artista que va a venir por décima vez Ritmo conocido pero son la única novedad del certamen ¿Será la primera vez de gente de zona? El dúo cubano viene a poner la salsa y el reggaetón En una versión 59 del Festival de Viña del Mar Hasta ahora con pocas sorpresas Volvemos con noticias del país Cerca de las 22 horas Se registró otro ataque incendiario en el sur del país Esta vez se trató de dos camiones Que resultaron completamente quemados En Coyipulli, región de la Araucanía Siete individuos encapuchados Realizaron este ataque al interior del predio Raulí Dos camiones de la presa El Bosque Fueron interceptados por los sujetos Y amenazaron a sus conductores con escopeta y rifle Portaban una mochila de la que sacaron una botella con acelerante Que les permitió iniciar la quema de los vehículos Los sujetos escaparon Y no se ha podido dar con ellos Mientras que los conductores no resultaron lesionados Según su testimonio Los individuos contaban con una radio Carabineros llegó hasta el lugar para resguardar la zona Son interceptados por una cantidad de sujetos aproximados a siete Los intimidan con armas de fuego Los hacen descender del vehículo o de los vehículos Y luego comienzan a rociar los camiones con líquido acelerante Y comienza una combustión en ellos quemándose en su totalidad ¿Estos desconocidos estaban armados? Según lo que dicen las víctimas, sí, estarían armados ¿Dejaron panfletos? Tenemos unas adjudicaciones que tenemos que trabajar Y verificar bien de qué se trata Una de 13 grados hoy sábado para Santiago Se espera lluvia y una máxima de 15 grados San Felipe tendrá lluvia también Y una máxima de 16 grados Un abrazo gigante para todos ustedes Que tengan un buen fin de semana ¡Suscríbete al canal!